Hola, hola. Hola, Mary. Ya, la primera que llegó, se saludó. Suertuda. Hola, Yolanda Macías. Hola, chicas. Buenas noches. Feliz jueves. Aquí estamos. Todas naturales. Hola, Elena, Karina, María, Alma, Meraez, Lunita. Hola, Lunita. ¿Cómo estás? Anele. Hola, chicas. Vamos a compartir, eh. Todas las que se vienen subiendo a compartir. Mika, Díaz. Hola, Marta, Alicia. Chicas, pongan atención porque las saludo antes que ustedes sepan y me dicen salúdenme, ¿ok? Rosario, Beth, Lizag, Yolanda. Hola, hola, hola. Leo Sandoval. Ya llegó el mitotero de mi marido. Hola, Elsa. Susana Cepeda. Saludos. Ok, chicas. Vamos a compartir, por favor, a la una. Hola, Karina. CPCP. A las dos. A las tres. Isabel Reséndez. Janet. En mil anuncios. Verónica Martínez. D. Cobbs. Karina. Noelia. Solo sé que se llama Noelia. Hola, chicas. Buenas noches. Ruth. Yolanda. Hola, hola, chicas. Aquí su condusor. Kiara Sexton. Hoy vamos a salir. Nandita. Hola, Nanda. Susana. Hola. Olis. Elizabeth Sánchez. ¿Cómo están? Sol. Adriana. Sipi, si, ve. Aquí tengo. Miren, chicas. ¿Pueden ver? Ya lo tengo listo. Pero estaba como que destornudando. Hola, Delea. Hola, Delea. Noelia, me encanta la fragancia que me mandaste. Muchas gracias para mi regalito de Navidad. Te quiero mucho. ¿Cómo está mi Nandita de Uruguaya? Saluditos. Sipi, si, pi, si. Jackie, Jackie, Jackie. Hola, Jackie. Elsa, gracias por compartir. Hola, Dulcita. Yoslin. Uribe, Yoslin. Hola, Yoslin. ¿Cómo estás, mi amor? Feliz Navidad. No te he visto mucho tiempo. Oh, ya llegamos a 100. Ok. Voy a empezar. Lourdes, Lupe. Tengo mi espejito, chicas. Ya estoy aquí. Para allá tengo el cuerpo brillando. Miren, me dicen las uñas. Estoy lista. Rocío, Agdelín, Camarena, Yeritsi. Yeritsi Castro. Lizi. Hola, Lizi. Adriana. Salud. Gracias. Lula. Hola, Lula. Hola, Lula. Feliz Navidad, mi amor. Espero que la pasaste espectacular con tu familia. Hola, 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 hola. Barsenas. A ver, a ver, a ver. Petty Pink. Petty Pink. Elizabeth Sánchez. Salud. Gracias. Miriam Vais Hernández. Yeritsi. Gracias. Idalia. Hola, Idalia. ¿Cómo estás, mi amor? Bellísima. Bien, perra, mi amiga. Cuando se maquilla. Lizi. Gracias. Hola, mi amor. Les Olivas. Analia Boveri. Sí. Sí. Ah, sí. Ok, chicas. Sipi, sí. Sipi, sipi. Aquí estoy. Sipi, sipi. Evelyn. Evelyn, hola. Evelyn Cruz. Te llamo como mi hermana. Jessica Tirado. Hola. Sol. Chicas, estoy pensando temprano hoy porque quiero que miren la transformación completa. Voy a explicar lo que estoy haciendo, pero no voy a poder leer los comentarios. Jessica. Ah, mi Tachuelita de Nueva York. Hola, Tachuelita. ¿Cómo estás, mi amor? He estado pensando en ti. Feliz Navidad para ti, tu familia, tus niños y tus hijas. Hola, mi amor. Alejandra. Hola. Vamos a hacer, hoy vamos a hacer un smokey eye. Hoy les voy a dar un look, um, bien, um, bien como Jennifer Lopez, smokey, pero me voy a poner un mini dress, um, rojo. Les pongo fotos después. No voy a hacer la transformación completa, pero sí les enseño el look con cabello y todo eso, um, y mis aretes y todo, toda la onda, um, pero no todo el look completo, ¿ok? ¿Cómo estás, Jessica? Te amo, Verónica. Saludos, mi amor. ¿Me miro delgado? Y el lío dijo que yo engordé. ¿Ves, babe? Me está nomás subiendo el peso en la panza. Nada más. Oh, es que yo creo que cuando estamos como bronceados, nos miramos flacas. Feliz Navidad, Lulu Cordova, Nelkun, hola, mi amor, Claudia Morales, Nora Raquel Sanabria, ay, no, mucho nombre. Ok, chicas, vamos a empezar porque va a ser un smokey eye hoy. Pero vamos a hacerlo fácil, ¿ok? Me lo voy a poner aquí adentro del ojo. Estoy usando el lápiz de NYX Cosmetics. Y esto es nomás para empezar, chicas. Vamos a ponerlos este, este lápiz para que nomás así los dé como un look y que resalte el ojo un poco mientras me alisto todo, miren. Me gusta verme como una drogadista. Como que estoy en drogas, pero no de verdad. No, vamos a difuminar esto ahorita nomás. Estoy limpiando mi espejito, ¿eh? Jessica. ¿Verdad, Jessica? Pinche. Jessy Ramírez, hola, mi amor, ¿cómo estás? Bienvenidas, chicas. Bienvenidas, chicas, a las que vienen llegando. Por favor, compartan este video. Vamos a ver a cuántas llegamos hoy, 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 ay, 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 ay. Ok, so usé el lápiz gordito ese de NYX Cosmetics y ahora nomás me lo voy a difuminar. Estas brochas se llaman Pencil Brushes. Hoy sí voy a hacer como una típica mujer latina. Vamos a hacer un smokey eye con negro y color oro, quizás. Pero como va a ser un smokey eye, voy a hacer un labio como desnudo que brille mucho. Torres Álvarez, hola, saludos a Houston, Miriam, Celia. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Buenas noches. Chicas, vamos a compartir, por favor. Se los agradezco si comparten. Chicas, no se los olviden que esto es maquillaje de hombre a mujer. Es una transformación completa. Yo tengo que usar más maquillaje que ustedes porque, bueno, el cambio, ¿verdad? Hola, Jessica Guerra. Otra Jessica. Cecilia Calderón. Gracias, mi amor. Gracias. Verónica Martínez, un beso. Martha Sandoval, otra prima. Marta. Ah, ahí está mi Marta Tobar. Yo te estaba buscando aquí como una. Está mi perrísima de mi amiga. Saludos, mi amor. Felina. Sipi, 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 sipi. Chicas, aquí tengo mi sipi, sipi. Lo voy a tomar despacio porque tengo que manejarse. Hola, Vane. Julián. Julián. Gracias por compartir. Las que están. Barsenas. Hola. Martita. Ángela. Ángeli. Naomi. Ok, chicas. Vamos a continuar. Estoy usando una sombra. Me puse lápiz. Ahora estoy usando una sombra mate para difuminar un poco este lápiz. También me gusta sellar de adentro el ojo. Esto es nomás para empezar, chicas. Ustedes ya saben que siempre le pongo otro colorcito. Aguérdeme, bien oscura. Mujer de noche hoy. Estoy tomando, ah, moscato. No, no. Estoy tomando champagne. Champagne con jugo de naranja. Una mimosa. Se llaman mimosas. Mimosa. Como pueden ver, chicas, siempre empiezo de afuera para adentro con el negro. Yo estoy viendo a la Thalía aquí atrás de mí. Digo, hola, madre. Con Prince Royce. A ver quién viene. Jessica, gracias por compartir en los grupos, en otros muros, mi amor. Gracias a las personas que están compartiendo. Qué, chicas. Este look va a ser como look para, you know, salir en la noche, para las fiestas. Pero vamos a hacer un smokey eye. Jessica Guerra, gracias. Pilar Hernández, hola. Ana Aguil, la music. Alex Kidd. Ay, gracias, Alex. Johnny, estás tomando mimosa. Sí, una mimosa. A la señora que lee los mensajes. Cállate, Marta. La señora que lee los mensajes está en el otro cuarto. De huevona. Está de hueva. Está de hueva. Está de descanso. Hoy tuvimos los dos días de descanso. Pero yo fui a Orlando porque tuve que ir a dejar un amigo. Y él pasó aquí grabando videos. Ya saben que él tiene que hacer todo esto para grabar videos cuando no estamos aquí. Cuando yo no estoy con él. Ok. Eso se mira dramático, chicas. No se preocupen. Ustedes ya saben que siempre cambia. No más es para el principio que se mira bien dramático. Ahorita me voy a dibujar la ceja. Para que miren una diferencia. Ay, ay, ay. Me voy a dibujar la ceja porque es necesario. Yo me puse la prebase también. Por si querían saber. Por si estaban al pendiente de mi prebase. Yo siempre empiezo mi ceja de afuera para adentro. Yo siempre recomiendo que hagan esto como quiera. Y usen lo de atrás. Cada vez que hagan una parte. Peínense. Yo estoy usando una crema de It Cosmetics. Que ya no la hacen, chicas. Yo creo que la descontinuaron nomás en It Cosmetics. Pero es oscuro. Dark Brown. Café oscuro. Pero Anastasia Beverly Hills hace unos también. Voy a comprar unas de la Anastasia para que así use esas. Porque ellos no cambian los colores y la fórmula. Y pues, you know. Quiero que puedan tener acceso a los productos que yo uso. Pero no he tenido tiempo de comprar una de esas. Y ahorita si están yendo a bolsa, chicas. Anastasia está de venta. De compras dos. Dos por treinta. De todos los productos de ceja que ellos venden. Cada producto, todo. Hasta las brochas. Compras dos por treinta dólares. Entonces, si sos una persona que está buscando en Ulta. Están teniendo una venta riquísima. Dos por treinta. No sé si se acabó ayer. Pero yo sé que empezó ayer. En tiendas. Two for thirty. Y yo creo que no se acaba hasta esta semana. O el último del año. Pero si ustedes están buscando. Como pomadas para la ceja. Vayan a Ulta. Si viven en los Estados Unidos. A mí me gusta peinarme el producto del principio. Porque ayuda a que riegue el producto. Para que se mire más natural. Aunque lo voy a ir a limpiar con corrector. Quiero que se mire bien. Chicas, si no las he saludado. Es porque me estoy maquillando. Y no puedo ver todos los mensajes. ¿Ok? Pero háblense entre ustedes. Compartan este video, por favor. Se los agradezco. Espero que ustedes hayan tenido una Navidad espectacular. Con todas sus familias. Yo la tuve súper bien calmada con el marido. Como siempre. Y me encantó. Es la primera vez que estamos alejados de nuestras familias. Los dos. Bueno, los tres. Porque la cuñada está aquí. Pero regularmente tenemos como donde viene toda la familia de Leo para la casa de los otros. Y mi mamá está aquí y todo eso. ¿Ven? Y siempre se va a mirar como bien dramática. Pero ahorita me la cambio. Gracias, Baez y Sela. Marta Sandoval. Feliz año nuevo. Ya me lo llega, ¿verdad? Flaquita López. Bienvenida. Ok, chicas. Se mira bien dramática. Y no se preocupen. Porque ahorita estamos haciendo la ceja. Ahorita vamos. Ya me puse delineador. Miren. Me miro como que. Dramática. Pero estoy empezando. Siempre. Si usted. Leo siempre dice que el maquillaje se mira como un horror del principio. Es verdad, chicas. Se mira como que un desmadre y medio. Pero cambia cuando, you know, durante el tiempo que los estamos poniendo todo esto. Y eso hay que empieza como por un terror y acaba mejor que un terror. Mi ceja. Dramática, ¿verdad? Les voy a enseñar que puedo también empezar de enfrente para atrás. Yo nomás empiezo de atrás por si tienen la mano pesada. No es necesario empezar atrás. Si eres experta en tus cejas, puedes empezar donde tú quieras. Donde se te sea más fácil. Y la peino. Y si se mira como desparejada, no se preocupen porque voy a ir a limpiarla. Pero pongan atención a las que no saben cómo hacer sus cejas. Si saben y tienen una técnica espectacular, pues muy bien. Felicidades para ustedes. Felicidades para ustedes. Bienvenidos a las que vienen llegando. Me llamo Walter, si no me conocen. Estamos en el canal de Leo Sandoval. Por favor, compartan este video. Estoy haciendo un tutorial de maquillaje para la noche. Hoy voy a salir. Cuando pongo el mensaje, si no lo vieron en el principio, es porque voy a salir a Putty Ars. Voy a ir a bailar. Hola, Karina. Flor, ya llegó la tiesa. Hola, mi tiesita. Te quiero mucho, Alejandra. Güerita Moreno Tapia. Hola, hola, hola. Leo les está diciendo algo. Estoy hablando que sí, Leo. Está hablando el patrón. Ahí viene. Ahí viene el marido. Porque chingan. Cuando él viene, cuando oigo puertas, es porque están fregando. Ya me lo traen, ya me lo traen acá. Que venga a chingarle conmigo. Ahorita la saluda, chicas. Se mira bien. Anda bien maquillada como quiera. Bien. Tú. No variaste yo. Tu perro. Mira a estos patrón. Hola. Sí, sí, sí. Lo malo de venir es que nos falta una silla de ellas. Es que, güey, no necesitamos esa TV ahí, pero tú la pusiste ahí. Pues es que el video, cuando me graban, ¿qué piensas? No, 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 no. A la casa de Ceci. Y como que yo miraba, hay animalitos volando. Y dije, son un zancudo, Ceci. Dice, no, no, aquí no hay nada. Y pues ándenles, que me picotieron todo. ¿Cómo está? A nadie, a nadie. A nadie mordió más que a él. Eso es a mí. Eyebrow on fleek, dice Ashley. ¿Cómo estás, Ashley? Gracias, Ashley. ¡Maricruz! ¿Ahorita te pusiste las uñas de Maricruz, o sí? ¿Qué? Las uñas. Te mandó Maricruz. Sí, Maricruz. ¿Esas son? No, no, no. Ya me las pu... No, mira, esta es de tus uñas. Esta. Uh, mira quién llegó. Esta, la... Tengo dos de tus uñas. Picudísima acaba de entrar. ¡Pico! O sea, conociste a la Karen Mendoza, otra YouTuber. ¿Te conoció? Sí, la fue a conocer. Por si no sabías que yo te sigo, picudísima, yo estaba viendo en mi página que tú fuiste a conocer a la Karen Mendoza. Ay, ay, ay. Ustedes piojosas y yo roñento, pues ahí andamos iguales, chicas. Miren, acá también me picó una... Aquí también me picó un mendigo zancudo. Ojalá que se muera el mendigo por robarse mi sangrecita, ¿eh? Ya se me picó a mi... Este es bien delicado. A mi Instagram ya se has invitado, ¿verdad? No, tú y no. A ver, chicas, ¿cómo están? Las que están entrando, yo soy Leo, soy el dueño y señor de este canal, pero Walter acá anda visitando mi canal. Pero siempre las invito yo que se suscriban a mi página de Instagram o mi Instagram y las voy a seguir. Tengo espacios, así que aprovechen, miren. Ahí estoy. Leo Sandoval, M-U-A. Síganme a todas las que me sigan en este momento, los voy a seguir en Instagram. Y suerte si me agacho, pero me ando rascando las patas donde me picaron los mendigos zancudos. Anda bien picoteado, chicas. Bien picado. Así que síganme en Instagram y en este momento los voy a seguir en vivo, para que no digan. Ok, chicas, ahorita nada más estoy limpiando mi cejita. La estoy emparejando usando un corrector. Esa pregunta es para ti, dice Claudia. Disculpa de ignorancia, ¿qué es putears? Es que voy a salir sin el marido y salgo como a andar como, I don't know how you say it, how would I say it in another language. A divertirme con mis amigas. Andar de mi totero, ¿qué más? Andar de mi totero, andar en el pedo. Voy al pedo, voy al pedo, si eso es suficiente. Pero yo digo que voy a salir a putears, me sirvo una bebida, me alizo con ustedes. So, no te preocupes, gracias por la pregunta, pero yo siempre tengo mis palabras, que salgo a putears, que estoy en el cipi cipi, cosas así, porque las hace reír a ustedes. Y pues todas están impuestas a mis, a mis palabras, que no son de señorita. Saludos a Noemi, Salinas, ¿cómo estás? Hola Noemi, saludos. Saludos, mi amor, saludos. Hola, par de hermosos, dice Mariflores. Hola, gracias por decirme hermosa. Hola, Moana, ¿qué estás? Moana. Leo, te rasga así, Marta. Es que ando bien picoteado, es que si me vieras. Te ando bien picado de los méndigos, zancudos, hijos de la peinada. Hola, feliz año. Todavía no es año. Belén. ¿Belén? Belén, ¿verdad? Hola, Beléncita, ¿cómo estás, mi amor? Ah, otra. Otra, Belén. Me pusiste feliz. Hola, Kiera Jane, ¿cómo estás? Yo me llamo Kiara también. Lo toca ya. Dice, y no se te acercan. Para que no se acerquen los, aplícate suavizante de telas. Voy a andar bien oloroso yo, bella, con eso. Este, los amo, son geniales, chicos, verlos juntos, es un agazajo, los adores, amos, y tal, gracias, bella. Gracias. Y me siguen en Instagram, porque te voy a ver, ¿eh? Jorge, ¿cómo estás? Ustedes, siempre de bellos, dice Irma, de León, ¿cómo estás? Gracias, Irma. Esa izquierda, Silvia, uh, esa Silvia. Hola, Silvia Rodríguez, ¿verdad? Sí. Silvia, de Uruguay. La Moana aquí anda también. Ajá. Ahorita nomás me estoy difuminando con corrector, chicas. No, no se preocupen. Estoy emparejando mi ceja. Liliana Pujorquez, ¿cómo estás, bella? Hola, hermosos. Saludos. Hola, besitos. Oigan, bellas. Les he estado poniendo fotos aquí en mi Facebook. Que andan bien guangas, ¿eh? Vergüenza les debía de dar. Unos 10, 20 likes que me dan. ¿Qué les pasa, eh? O se me despiertan, o qué andámelas. Les voy a dar una zarandeada para que se me despierten, ¿eh? Andan bien guangas. ¿Dónde lo hacen? Sarandeadas. Sí. You have the funniest words. Déjame. Bien guangas que andan. Uh, pero que no sea otra cosa porque ya andan de mitoteras. Ajá. O sea, les anda cae en el calzón, güey. Sí, chicas. Pónganse más activas en mi página, ¿eh? Cualquier foto que les suba, echenle un like. Más activas, menos pasivas. No se les va a caer en los dedos, chicas, ¿eh? Ya quedó Leo. Ya me siguen en Instagram. ¿Qué pincel usas para la ceja, Walter? Ah, pincel. Uh, un chingo. Usan muchos. Pico, ¿ese es de DuColor? Este es de DuColor. Y no hay promociones porque no nos pagan. Pero tenemos... Siempre nos promocionas tú. Sí, porque son... Me dieron brochas gratis. Sí, pero ya promocionamos cuando nos dieron. Ah, ellas, que nos manden más. Pero DuColor tenemos un código, Leo y Kiara, para que les den 10% de descuento. Y ya están baratas las brochas, ¿eh? Entonces, estoy usando nomás este pincelito, pero también uso el de Yet Cosmetics, que se venden Ulta. Se dan de a las... Este nomás se vende en Ulta o Ulta.com. Sí, les voy a dar una sarandeada, ¿eh? Una sangoloteada, para que se me despierten y se pongan activas en la página, oigan. 10 likes, ¿no les da vergüenza? Vean nomás. Qué vergüenza. Qué vergüenza, ¿eh? Que no andan activas. Yo ando en la calle y aquí mirándolos, la pico. No se ve que les ha conocido a Karen, pico. Esta mendiga hace mucho, le gritoneaba cada rato, porque no hace videos constantes en Facebook, digo en YouTube, y cada rato Karen, haz videos, Karen, Karen, haz videos, pero ya sabes. Leo, ¿cuándo subes videos en YouTube? Ah, el sábado veías. El sábado sale video. Leo, ¿cómo apareces en Instagram? En Instagram aparezco como Leo Sandoval M-U-A. Déjate, lo voy a poner. Leo Sandoval M-U-A. Leo Sandoval M-U-A. Ahí está. Leo Sandoval M-U-A. Me miro, me estoy empezando a ver ridículo, pero es porque estoy emparejando mi ceja. Este es el extremo, chicas, porque tengo tiempo hoy para no andar a la carrera, porque regular me maquillo y me voy en chinga. A mí no les voy a dar la transformación completa, pero sí les voy a enseñar qué es lo que hago cuando tengo tiempo. No tengo show, no tengo nada hoy, nomás que me estoy como, me quiero alistar con tiempito, ¿no? Leo, ¿qué me dijo? Es que tengo amigos visitando de Denver, que están aquí y los he conocido para más de 25 años. Les encanta que me mire yo bien perra. Y pues, hoy va a ser la noche que me agarran. Ok, saludos para el suegro de Verónica, que está internado, y es mi abuelita que también está malita. Don Regino, Mora y Doña Cuca. Doña Cookies. Hola, amiga. Ya regresé. Ya voy a estar más al pendiente con ustedes. Sí, chicas, más pendientes, ¿eh? Me tienen como perro abandonado. Esta página no la tienen bien guanga, no le dan like a nada. ¿Qué les pasa? Hola, guapos desde Perú. Hola, Giovanna. Hola, Leo y Agualte, dice Rosita Fuentes. Hola, Rosita. ¿Quién se puso celosa con Flor Ortega Pini? ¿Quién será? Isa, yo soy de Denver. ¡Uh, bella! Llegaste tarde, nosotros vivíamos en Denver hace casi un año, ¿no? En abril. En abril nos movimos. Miren esta ceja. Pronto, bella, os voy a poner acá atrás un cuadro que me mandó la arroquencia. Donde, bueno, es una foto, dibujo, hecho a mano. Los mandó. Nos mandó con Walter y yo. Está bien bonito, ¿eh? Bien bonita el dibujito. Pero ocupo comprarle un marco. Y también voy a poner acá mi placa de los 100 mil en YouTube. Pronto va a salir un video de eso, ¿eh? Sí. Les van a encantar. Felicidades por una historia de amor. Está súper muy romántica. Los amo. Es Evelyn. Gracias, Evelyn. Gracias, Evelyn. Me encanta que vistes la historia. Como ves, no vi, me pusieron carita enojada. ¿Quién, Flor? Sí, ok, déjenme voy a Instagram a ver quién ya se suscribió por allá. Ocho nomás, que wangas, ¿eh, que wangas? Ahí les va, pídense. Es porque todo el mundo se suscribe. Es que ya las tengo a todas, chicas. Ahí estoy siguiéndolas en Instagram. Miren. Leo Sandoval, M-U-A. A todas las voy a seguir. Ya. Listo. Estoy viendo a ver quién más. ¿Quién más se avienta? Creo que ya. Seguí a ocho en este momento, así que síganme en Instagram. Creo que las tengo a todas. Ya me tienen ustedes a mí, ¿eh? Aquí. Sí, Pilo, watching you guys, love you. Crazy, ese es Bianca. Bianca Sánchez. Oh, thank you, Bianca. Gracias. Gracias. Gracias, amores. No sé, Leo, quién me la puso. Yo te estoy siguiendo, ese Torres Álvarez. Gracias, Biblia. Miren, chicas, cómo me abriga el cuerpo hoy. Ya llegó Noelia. Noelia has been here, babe. You're late. Noelia has estado aquí. Hola, Noelia. ¿Le cantaste? Sí. Ya le canté todo. Yo hice mi rutina con Noelia, ¿ok? Don't try. Yo llego a la Fabi. ¿Cuál le cantamos a la? ¡Fabiii! ¿La coloreteada? ¿Qué? Ahí viene la coloreteada. Ay, yo no conozco esa canción. Mira qué malo, ¿eh? Yo no tengo Instagram. Dice, Rentería Lina. Sácalo, Lina, hombre. ¿Qué te cuesta? Está bien chido el Instagram, ¿eh? Sáquenlo, no son gangas. No sean guangas. Gangas, gangas. Gangas y guangas. Me encantan las fotos que pones. Que pone mi manejadora. ¿Qué te pusiste en el cuerpo? Dice Ashley. Aparte de unas 20 libras, ¿te acuerdas? Aparte de 20 kilos. Síguele. Me puse una crema que yo hice de Cover FX. Que a mixteé candlelight se llama. Chicas de Caracas, ¿cómo están? Me encanta tu color de piel. Dice la hornelita. Gracias, hornelita. Hola, ¿cómo estás, mi amor? No te había visto. I'm sorry. Yo siempre te saludo, mi amores. La otra de ella de Instagram. La chichona. Mi chichona. Yo le digo mi chichona. Porque está chichona la hornelita. Chicas, y luego Walter tiene la culpa de que yo le hago bullying. Porque en la mañana me mandó un mensaje que dice, este eres tú. Y luego dice, mi amor, ¿crees que estoy gorda? Y luego dice, no, mi Buda. Yo le digo, digo, sí, mi vida. ¿Está bien? Él tiene la culpa. No. Porque ya me dijiste que estaba gordo. Ayer, ¿eh? Miren, ya me puse bien morena. Miren. Mi color de base. Ok, chicas. No más. I'm following you. En Instagram dice Yannica Guerra. Yannica. El brillo está padre. Dice Ashley. Gracias, Ashley. Sí, es que voy a usar un vestido que enseña todos mis brazos. Vestido navicita. Es como un buy one, get one free. Pero está rojo. Y yo, me encantó. Dice la Marta. Prins y primis, piojoso, patas neadas, me ignoras. Hola, primis. ¿Cómo estás, greñuda? Ay, ella no es greñuda, es menos que greñuda. Jessica, I'm following you on Instagram. Ok. ¿Me van a seguir en Instagram? Vamos a ver qué más me va a seguir en Instagram. Otras cinco. Hoy les voy. Ay, ay, ay. Uy. Ahí estoy en Instagram. Mis dedos de salchicha no le atinan. Ahí está, ahí está. Y ahí está. ¿Alguien más? Aquí está otra. Seguido, seguidas. Entonces, chicas, yo siempre me pongo setting spray para difuminar un poco la base. Y luego, sí. Muy bien, la fe. ¿Por qué te hago caras? Porque le digo mi Buda. Oh. Chicas, si quieres es cierto, nomás te casas y todo te crece, ¿eh? Ah. Alonja. Él le ha crecido tanto. Oh. No vieron eso, ¿eh, chicas? Te saqué los pulmones. God, fuck. Yo no soy tan gordo como tú, ¿eh? ¿Qué te pasa? No, porque tu gordura te crece atrás. ¿Te crece atrás? ¿Te crece atrás? A mí me crece en frente como que estoy embarazada y ahí le sale atrás. Él le sale en dos lonjas con la espalda. Pero no tanto, ¿no tanto desde que me hice la congelación de lonjas? No, de helado no le salen acá. Antes le salía una pinche llanta que estaba como el del Goodyear Blimp. Pero ahora nomás se le hace una forma atrás porque no le pusieron ese pinche, no le entiezaron esa parte. La dieta, bebé. Ya entrando el año, ahora dale por eso. Ah, dale, porque la Ceci los hace chiles rellenos. Pinche primis. Los hace chiles rellenos. Este, Johanny, ustedes me dan maldita envidia. Es que se llevan tan reputamente bien. ¿Usted? Johanny. Oh, sí, lo llevamos súper bien. Bueno, menos los chingazos que me da este gratis. Me los da gratis y me da un chingazo duro, chicas. No me los da como bien suavecito, como que, ay, mi amor. Esa es chistosa, me da un fregazo que hasta siento que me saque el aire. Hola, voy a hacer ponche, Walter, dice Noelia. Ay, Noelia, pues yo quiero probar el ponche, pero nadie me da, ¿eh? Y tú, yo no sé, todas me están diciendo de culito, a mí culito, coquito. Me gusta el culito también, pero el coquito, you know, que está rico, dicen. El ponche mexicano es el mero, mero de quisiflor. Con guayabas, con cañas. Pero viene con alcohol, ¿no? No es así como jugo de naranja, porque a mí no me gusta el jugo. Me gusta el jugo de naranja con champaño. Bellas hasta, mira. La pierna, ahorro. Empezaba con esto. Me está manoseando este. No, es que tengo una picada. Me llené los ojos. Se me llenaron los ojos. Con piquete, sí, el piquete se lo quería ir a picotear, miren. Tengo una picada acá de zancudo horrible. Yo no sé cómo se le metió ese pinche zancudo a agarrarlo de donde hacen niños, porque a mí me gusta allí. Esa es mi vecindad y se le metió allí. No, hombre, ando bien picoteado, ¿eh? Ok. El mexicano es el mejor ponche de fruta, dice Claudia. ¿Verdad que sí, Claudia? Pero tengo que probar el de Noelia. A ver qué tal. Pero el ponche con caña, se le pone caña, se le pone guayabas. No me acuerdo, tengo años y más que no pruebo el ponche. Hola, Jessy. ¿A qué anda la tachuela? Ya llevo la tachuela. Tachuela. She's been there, babe. Sí, no te había visto. No, híjole. Ella ya estaba allí. Ha estado aquí. Nunca se fue. Dice, checa Leo si te sigo en Instagram, porque no sé cómo confirmar si hice bien. Ahí voy, Celia. No, hombre, ustedes, ¿eh? Pero cuando les conviene, hasta francés hablan. A ver. Dos. Dos, voy a seguir a Cristina Rando y a Nati Castillo. Esas dos. Andan bien guangas, oye. Bien dormidas. Solamente en... Son como 20 de fregazo que me siguen. Pero bueno. ¿Quién más? Es 20 que no tenías. Sí. Leo Sandoval, M-U-A en Instagram. Tengo mucho que no me maquilló. Yo no tengo tiempo, bellas. Tengo muy tarde. Muy tarde. Es una hora y media de camino manejando todos los días el trabajo. Sí, él se tiene que maquillar cuando tenga día de descanso, como back to back. Sí, bellas. Me dicen. ¿Y por qué regresas a trabajar? Uff. Regresas a trabajar, bellas, porque la fundación de Pienso en Ti, como ustedes saben, pues ocupa dinero para comprar pelucas y maquillaje. Pues no había nadie, no hay donadoras, no hay donaciones. Hay muy poquitas. Que tengo a Noelia, tengo a Flor. Pero dos personas no pueden estar pagando las pelucas. Sí, eso no es suficiente. O sea, las pelucas cuestan 100 dólares, más el envío otros 30 dólares, que se me regresa la peluca porque no me dieron la dirección bien. Otros 30 dólares. Así que aunque ellas me ayudan mucho, si hubiera más gente, pues todo estuviera bien, ¿no? Pero por eso regresé a trabajar, para yo hacerme cargo de los gastos. Ya me cansé de estar pidiendo las que me van a ayudar. Ya sé quién, las que me están ayudando, sé quiénes son, pero ya me cansé de estar diciéndoles, ayuden chicas, ayuden, 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 ya. Con la fregada. ¿Se cansa uno? Las que quieren ayudar, que ayuden. Las que no, muy bien. Así que por eso... Y sabemos que no todas pueden ayudar, pero... No, en México hay muchísimas que no pueden, pero otras que no quieren, simplemente no quieren. Piensan que el decir Dios te bendiga, Santa Cachucha, ya es suficiente, pero no, bellas. No es suficiente. Y esas mujeres ocupan una peluca para que luchen contra el cáncer de forma digna. Necesito el talle de los chicos para mandarles regalos. ¿El talle? ¿El tamaño? ¿Cómo el talle? Hola, Norma. Como llantas. Normita, hola chicos, guapos, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás, Normita? Miren, bellas, desde que... Es que me ha mandado mensajes y no le contesto. ¿Quién? Norma. Oh. Desde que subía 100,000 bellas, la cantidad de mensajes en Instagram se me triplicó. En YouTube también se me triplicó. Cuatro. Es un caos, bellas. Es más que doble, chicas. Es horrible. Mucho más que doble, es horrible. A ver. Él me los enseña y yo, ah, ah. Antes tenía como 300 mensajes. Ahora son mil mensajes que le mandan. Mil o más. Y que él trate de contestarlos porque quiere contestar a todos. I'm like, ay, ahora puedo ver, you know. Pero él se acuerda a las personas que le ponen una memoria súper espectacular siempre. Aquí tengo una chica que me acaba de mandar un mensaje en este momento. Se llama Carla Ruedas. Dice, hola, Leo. Te quería pedir un favor. Mi niño de dos años va a ser operador del corazón el día 10 de enero. Me dice el día y la hora de la operación. Creo que me dice que me va a decir el día y la hora de la operación para que reacen por mi niño. Gracias. Gracias, bella. Chicas, pónganme. Sí, sí, sí. Échenme aquí un corazoncito o algo para Carla, para su nene. Que todo salga bien. Vamos a mandarle buenas vibras. Sí. Así como cuando rezamos por esta gloria. Segovia, ¿se acuerdan? Lo operaron del cáncer. Sí. Y ahorita anda ahí. Ya un perigón a la gloria, ¿eh? Perdió sus dientes de ella. Todos. También le reconstruyeron su lengua porque tiene cáncer de lengua. Sí, sí, sí. Pero ahí anda. De repente se me aguanga y pone fotos de cuando estaba sana, que tenía sus dientes, tenía todo, ¿verdad? Porque ella no está grande. Tiene como unos cuarenta y tantos. Menos de cincuenta. Entonces de repente sí se me deprime porque pues... ¿Cómo no? Pone fotos de cuando estaba bien. Sí. Digo, tú estás igual, tú estás bella. No te preocupes. Todavía está bella. Todavía la vamos a querer. La vamos a besar, la vamos a amar, la vamos a dar todo el amor. Eso no cambia nada. Dice, no han conseguido ninguna empresa que realicen las pelucas para que los ayuden. Uy, bella. Hombre. ¿Cuál compañía nos va a regalar pelucas? Nadie. Esto no existe. Hay muy poquita buena gente en el mundo. Y compañías que hagan pelucas y nos regalen. Uno. Para nada. Hola, guapos. Están felices. Feliz Navidad. Araceli. Hola, bella. ¿Cómo estás? Don't cry. Ok, chicas. Ahora me voy a hacer el contorno de crema. Ustedes pueden hacerlo de polvo. Yo me hago de crema y de polvo. Pero porque tengo experiencia, esto no es algo que recomiendo para todas las personas. No, me bella. Entonces, lo hacen. ¿Van a hacer un desmadre? No, no recomiendo esto. Ni yo lo hago, ¿eh? Pero hago con polvo. Ni Leo lo hace. Lo hice cuando me transformé. Nomás una vez. Pero me tuve que razonar y toda esa cosa. Sí. Y es perfecto, ¿verdad? Sí. Pero no es recomendable para maquillaje del diario. Es demasiado para ustedes. No es cosa que recomiendo que ustedes se hagan todas. Y nunca me contestaron qué maquillaje está usando. Estoy usando de todo. Ahorita estoy usando el de Tarte. Es un, es un, um, para el contorno. Es una base. Vienen así. Y esta se vende en Ulta y Sephora o Tarte.com. ¿Ok? Y la base que me puse primero es Infallible de L'Oreal. Y esta se vende en todas partes del mundo. Esta es full coverage. Sí, esta cubre bastante. Sí, esta cubre. Está demasiado. 10 dólares. Pero cubre, te cubre todo. Si estás peluda como ya. Todo. Te cubre todo. So, para que no digan que no les dije. Ahora ya salgo. ¿Ok? Voy a hablar de Walter. Igual. Oh. Claudia. Claudia se atrasó. Eso es lo que lleva el ponche. Guayaba, manzana, tamarindo, tejocote, ciruela, pasa, pasita, canela. Azúcar, peloncillo. ¿Pues una canción, eh? Canela, azúcar, limón partido. Dame un abrazo que yo te pido. Ok. Oh, es así. Naranja, dulce, limón. A ver, chicas, cántela conmigo. Dame un abrazo que yo te pido. ¿Qué se acuerda de esas canciones? Walter no, porque no es mexicano. No sabe la buena cultura. Sí, sé la cultura buena. Me casé contigo. Sí, pero tú eres bien gringo. Pues sí. Saludos, Walter. Salúdenme. Chicas, esta vez, yo creo que desde que se casó conmigo, ha sido la única vez en su vida que he escuchado tanta música en español, eh. Que antes nunca. Que antes nunca. Nunca. Ahora, solo lo que pongo en el radio es música en español todos los días. Yo no sé cómo me lo hace que han salido, pero él es el que quería. Y me hizo bien mexicano porque toda la música es mixta. Miren, bellas, con ese contorno se quitan la papada. Me estoy haciendo más flaca. Una cirugía rápida, barata. Ese es extremo, bellas, eh. Pero ustedes pueden tomar los tips pequeñitos que piensen que les puede servir a ustedes. Como les dice Walter, no es necesario que ustedes hagan todo esto. No. Y esta es una esponja húmeda. La tienes que mojar y deprimir, sacarle el agua. Pita, hola Pita. Hola Pita. ¿Cómo estás? Leo, ¿cuánto cuestan las pelucas? Bella, depende. Hemos comprado pelucas, si me las encuentro en oferta y me gustan, unos, qué, 20 dólares, eh. Sí. Las que a mí me gustan, que son buenas, bonitas y que son reales. Leo, no escoge nomás porque está en venta. No escogemos peluca porque, oh, esa está buena. No, si no se mira como el cabello porque lo que yo hago, la razón que él me lleva a mí es porque es mi trabajo escoger una peluca que sea como el cabello que tiene la persona que perdió el cabello. So, tratamos de llegar lo más cercano o si esa persona quiere algo más fabuloso que ella siempre ha querido tratar, este es el tiempo que lo puedan tratar y lo hacen. y pues escogemos una peluca que sea, you know, más dramática de lo que tenían antes pero que todavía se mire natural o que se mire como que es cabello de ellas, no natural porque obviamente no hay nada natural de una peluca. Es muy raro cuando hemos encontrado pelucas que nos gusten que estén en oferta. Uff, 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 como una en veinte. Uff, muy, muy, muy raro. Cuando están en oferta es porque están demasiado delgaditas y a mí no me gustan así. Uff, 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 pero nos cuestan entre digamos veinte dólares si estamos de suerte a cien dólares por peluca. Uff, sí. Mmm, largo el cabello de Juan. Hola, Leo. Sí, ya me creció el cabello, chicas. Ahora, pues, ya sé que es la Rapunzel. Me ha crecido el cabello, es que me lo estoy creciendo, me lo voy a, me lo quiero crecer como, no tan largo como el que tiene Maluma ahorita, pero como en ese modo. Um, como lo tenía antes. A mí me dijiste, no me dijiste. Maluma. Maluma, la Maluma, sí. Que yo lo crezca así, no. Es que yo lo tenía largo antes. Entonces, ahora, you know, que estoy casado y tengo marido, pues, ¿por qué no? Saludos, Jimena. ¿Cómo estás? Ya que entraron, las que no nos siguen, síganos en Instagram como Leo Sandoval MUA. Se los voy a poner Leo Sandoval. A todas las que me siguen, las voy a seguir en este momento. MUA. Ahí les va. Leo Sandoval MUA. Síganme, las voy a seguir en este momento, así que aprovechen. Miren, chicas, difuminando el contorno, suaviza partes duras de la cara de uno, si la tienen bien chingona. Dice, Pita, me gané una peluca negra, Leo, en un hair show, te la voy a mandar, es de Outre. ¿Qué es Outre? O-U-T-R-E. ¿Qué es eso, Pita? Amado. Y otra razón bellas por las cuales cuando me dicen, yo te compro una peluca y te la mando, usualmente digo que no bellas porque me han mandado pelucas que parecen como plástico y brillan. Ese tipo de pelucas no se les puede poner la plancha. Es como peluca de fantasía. Sí, y esas no, bellas. Y una mujer que tiene cáncer no quiere, ya está traumada, que se le cayó el cabello y que le demos una peluca que parezca de fantasía, como que es de Halloween, pues no, la cagamos, ¿no? No queremos hacer eso, eso no es buena onda. Sí, bellas. Queremos dar algo como que sea como el cabello de ellos y no que sea, porque ellas no sentían que el cabello es de plástico. Entonces, por eso, usualmente cuando me dicen, yo te compro una peluca, usualmente digo que no, porque me han mandado dos pelucas y están de plástico, bellas. Ese tipo de peluca no puedo yo enviarlas porque se ven demasiado falsas, demasiado brillosas y no se ven bien. No, y una persona que ya está tan deprimida, de tristeza, que perdió todo su cabello, que le mandemos una peluca que sea, que sea peor, ay, que tenga como el modo que se parezca como, ¿Cómo dices hey? Odio. No, hey. Just hey. Hey, like what you give the grass when you roll it up, hey, they roll it up, sacate, ya. Que parezca sacate bien seco y de plástico, no, que gacho, ¿no? Sí. Dijo María que cantó conmigo, María Virginia, canté contigo, no te diste cuenta. ¿Laranja dulce, limón partido? Ajá. A ver si se la sabe. Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo que yo te pido, si fuera falso, mejoramento. Oh my God. Sí me acuerdo esa canción. ¿Qué tono te pones en el contorno de tu cara, Walt? Dice Kiera. Kiera, me estoy poniendo un color que se llama Rich Honey de Tarte. Yo le, este nomás es un color para que mire que es mío, pero se llama Rich Honey, se vende en Ulta, pero es una crema que se vende nomás en la tienda o en Tarte.com. Ajá. Pero lo puedes encontrar en cualquier base que sea de palito, como Makeup Revolution, hace su propia línea y ellos tienen unas thick foundations que me encantan y son bien baratas. Sí, ¿de qué tipo de ramera eres? Digo, ramera, no ramera. I don't know what that is. Camisa. Oh. Yo soy mediana, vellas. Hace algunos meses era chiquito, yo soy mediana ahorita. Yo soy large. Extra large. Triple X. Yo soy grande. Yo soy mediana. Regular era mediana, pero ahora soy grande. No de gorda, chicas, es que... ¿Se acabó el pie? No, yo te hice el pie. Tienes un chingo que no se lo acabe tú. Hermana. Porque yo no sé, me hizo un pie. ¿Tú cés? Le hice un pie. ¡Saludos desde Italia! ¡Saludos desde Italia! Buenas noches. Buenas noches, amores. ¿Qué hora será en Italia? Buen giorno. Buen giorno. Bella. Saludos desde Italia, se llama Titi. Hola, Titi. ¿Cuándo se casaron? Hace cuatro años, bellas. Sí. Octubre 9, 2015. Hola, siempre los miro y me encanta cómo son súper. Ah, ahorita me estoy sellando, chicas, mi highlight con un polo translúcido. Hola, hermoso. Saludos desde Argentina, chico. Porque eso es una boluda. Lo que me encanta cuando me pongo tratamientos en la frente es que no tengo arrugas o no tengo que como esperar. Chicas, ¿no se les antojó un pan? ¿Un pan mexicano de poncha? Estúpida. ¿Un panecito con café? Este le gusta, síguele buscando pelos al cochino, güey. Síguele, síguele. Parece un polvorón. Y tienen que usar una esponja húmeda. ¿Por qué me pongo café a trabajar? Te dije, chicas, el otro día, déjenles cuento que casi me despelucco a la cafetera de allá, la que vende café. Chicas, yo odio el café caliente. Que esté muy caliente, no me lo puedo tomar. Entonces, es ese tipo de gente. Yo siempre la mañana, I always go. Siempre me compro una... Every morning. Voy a comprar café allá. ¿En Starbucks? No, acá. Se llama, no sé cómo se llama. Tijuana. No. Tijuana o algo así. Algo así, adentro del moro. Entonces, siempre voy a ir a comprar una... Está en la mera entrada del moro. ¿Cómo se llama los que me gustan? El café que me gusta. Oh, café con leche. No. Tiene espuma. Oh, amisto. Amisto. Es café con leche. Pero está amisto. Tiene otro nombre. Es el que me hacía juicy. Capuchino. Capuchino. Siempre pido un capuchino. Y le dije, por favor, asegúrate que no está muy caliente. ¿Verdad? Le dije una vez, estaba haciendo mensa, porque andaba en el witty-witty con la compañera. Le dije otra vez, please make sure it's not too hot. Así no se pendeja. Bueno. Antes de que fuera a agarrar el vaso, le dije, por favor, make sure it's not too hot. ¿Verdad? I grabbed the cup and I took a sip. I poured my tongue. Chicas, le di un trago al café y estaba calientísimo. Me quemé el hocico. Y me enojé tanto que le dije, I told you. Yo te dije que no estuviera muy caliente. Por eso tienen que tener... Bellas, pues este tipo de miniaturas pueden demandar a las compañías, ¿eh? Por eso. Por una quemadita. Porque yo le dije tres veces que se asegurara que no estuviera muy caliente. Si puedo que esté medio tibio, para mí me mejor. Así que me paré de patas, nada más que me dije, cálmate, relájate. Yo tengo clase. Pero casi a mí las chicas casi me brinco del mostrador y le saco de los pelos, ¿eh? ¿Y qué te dijo? So, I'm so sorry, I'm sorry, I'm sorry. Discúlpame, perdón, I'm sorry. Dice, sí, pues sí. I'm sorry. Y yo con toda la trompa toda quemada. El caliche todo quemado. Que me quemé, las lenguas bellas. Después me dio risa. Y te pones tan odioso si te quemas. Se pone de horror, chicas. Que está, I mean, es una cosa tan incómoda. Le gusta tener el cuerpo calientito, como que no tenga frío. Eso se pone de horror si tiene frío. Pero si le das algo caliente, se pone más de horror. Es como yo me pongo de horror cuando él no se come su comida que le sirvo fresca. Porque la acabo de sacar del horno y necesito que la pruebe. Y, ay, no, yo me lo despeluco. Él ya sabe. Si yo le digo, prueba tu comida, yo hasta espero para servírsela, para dársela a la temperatura que le guste a él antes que se la dé. Y si miro que se sienta ahí más tiempo y se hace más fría, no. Hasta le digo todos los nombres que Dios no debe de decirle. Porque me enoja. Porque él ya sabe que yo soy una persona particular. Y soy como mi mamá. Pero la diferencia entre yo y mi mamá es que yo he aprendido a ver las cosas que son delicadas para él. Y que no le gusta a él. Y yo sé que no le gustan las cosas calientes. Yo hasta me espero y paso tiempo ahí abajo en la cocina esperando que se haga un poquito fresca la comida. Antes que se la traiga para que así ya él pueda agarrar el tenedor y comérsela. Y cuando él no la levanta y no se la pone en la boca, ya después que yo estuve ahí abajo unos pinches 15 minutos que se le hiciera fresca, yo me lo despeluzco a él y él me mira así como que ni me dice nada, me dice nada. No se me queda viendo, no me dice que no le hable así, no. Yo le digo, ¿qué estás haciendo? Ya yo te emprie la comida, te esperé hasta que se hiciera fresquita y tú aquí como de menso en tu teléfono y en la computadora. Oye, no, lo regaño tan feo que es como que un niño, pero él es mi niño. Como yo soy el niño de él, él cuando... Se me olvidó que tiene el espejo enfrente. Está bien. Pero sí, bellas, me enojé bastante porque me quemé. Sí, pues yo lo entiendo. ¿Te enojarás conmigo? Yo le dije tres veces, make sure it's not too hard, make sure it's not too hard. Bueno, a mí no me tratas mal. Oye, cuando fue ayer, cuando uno come ahí, te dan un vasito, un vasillo ahí, chiquito, ¿verdad? Un cappuccino. Le dije, por favor, make sure it's a big size, right? Dice, es que si te lo tomas aquí, tiene que ser chiquito. Dije, I don't care, I want a large size, just give me the cup. I want to eat it here, quiero tomármelo aquí, pero I want a large size, right? Si te quedas ahí, te dan una taza de vidrio. Oh, yeah, yeah, yeah. Le dije, I don't want a taza, just give me the big size, I want to eat it here, but I want the big size. He didn't do it. It was like, I told you I want a big size, so give me the big size. Le dije, chicas, que me dieron el tamaño grande y no quería. Yo pagué por el grande, pero como supuestamente, si yo me quedo ahí a comérmelo ahí, tiene que ser el chiquito, le dije, I don't care, yo quiero el tamaño grande, pero me lo voy a tomar aquí. Y le hice que me lo diera. Le dije, no quiero ser grosero, pero can you give me the big size? Pero con la otra chica que me quemó el hocico, con esa sí me enojé bastante. ¿Verdad? Sí. Te enojaste. Ahorita, chicas, nomás me estoy sellando y retocando mi ceja con mi contorno. Y nomás le estoy poniendo ese polvo encima de lo cafecito, para que así se mire bien pareja. La imagen está impresionante, Leo, se ve súper nítido. ¿El teléfono? ¿En serio? ¿Qué? ¿Dónde vas a tu tías Walter? Pues a misa no, Bella, pues ¿dónde más? Se llama, el puesto este se llama Bradley's, está en Ybor City, en Tampa. Sonia López y otra chica por acá me puso otro mensaje. Sonia y Sara dicen que se sentían deprimidas. Pusieron en diferentes comentarios, pero desde que empezaron a vernos, ya se les quitó. Bellas, por esto hacemos videos en vivo de vez en cuando, porque ustedes, cuando se ponen wangas y no comparten, nos retiramos de Face. Sí. Porque decimos, oye, pues estamos en vivo y no comparten, pero cuando estamos aquí, por eso lo hacemos, por mujeres como ustedes, que les quitamos la chorreadera, la depresión, todo lo que tienen. Sí, no queremos que estén deprimidas. Eso no es, you know, el maquillaje es para que los miremos bellas y, y ahorita ya estoy haciendo la transformación, o sea, piensen menos de cosas feas y más de cosas bellas. You know? Dice Claudia. Leo, ¿no vas con Walter? ¿Hace cuánto que no me sigues de ella? No. No, qué hueva. No, él no le, aunque trabaje, chicas, él no es una persona que le gusta salir, para nada. Lo invito, ya no lo invito, antes lo invitaba y siempre me decía que no, y en vez de deprimirme, o como que, ay, qué tristeza, porque yo, cuando él me dice, cuando él me dice que va a ir, me pongo tan feliz, right? Cuando me dices que va a ir, como si me extrañara, pero me dice, me dice, no, no lo extraño si no va, pero me pongo como que. Ah, pero si yo salgo, me voy, ahí está dando la, hi, miss you, ¿dónde estás? Ya ven. Ay, estoy enculada, ¿eh? Enculada. Si él está conmigo, oh my God, yo estoy de amores. Ahorita, chicas, me estoy haciendo la frente más chiquita, me estoy poniendo una sombra negra. Hola, Betty Salisbury, nunca me saludas, leo y te sigo en todas tus redes. Hola, bella, ¿cómo estás, hermosa? Dicen, no te enojes porque vas solo. No, bella, ¿por qué? No. Yo me enojo si no duermo mis horas. Si es una hora que digo, mañana tengo que trabajar y es bien tarde. Se pone de pelo sin duerme el tiempo que tiene que dormir. Si le quita su tiempo de dormir, él se pone de pelos. Y ahora que trabaja menos que antes, ¿eh? Antes trabajábamos sus 12 a 14 horas y ahora se pone peor. No. No, ya veis, es la misma cosa. No. ¿Y es? Antes trabajaba nomás 3 días, 12 horas, ¿recuerdas? Día por día. Ajá. Y ahora son 5 días, como 8 horas casi diario. Chicas, o sea, si se mira de horror, no se preocupen, esto se quita cuando me ponga la peluca. No se les olvide que es una transformation, ¿ok? Ok, chicas, 6 más me agregaron en el Instagram. Las voy a agregar. Ahí les voy. Aquí está una. Bienvenida a mi Instagram. Aquí está otra. Aquí está otra. Era como 6 o 8. ¿Dónde está la otra? Y acá tengo a todas estas chicas. Esa gente está en espera, pero pues muchos no los conozco, así que no los agrego. Muchísimas que no saben quién son. ¿Quién es este? Oh, miren, cuando tienen estos garabatos, así como este. Like, uh, uh. Oh, yeah. Quien tiene garabatos así son los hick... Hockers. Bueno, esos no los agrego ni de mangos. Ok, vamos a ver quién más sigue. Ni de buen amor. No, no, no. Saludos aquí cocinando y viendo los saludos desde Keyes. ¿Keyes? ¿Keyes? ¿Cómo se está? Keyes. ¿Keyes? 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 ¿Dónde estás? Oh, saludos desde Keyes, California. ¿Keyes? Como ya ves, ya ves California. Leo me agregaste. ¿Dónde te agregué? Aquí anda la bipolar. Peri Candy aquí. Uh, ¿y tú perdida? La Candy Candy. La Peri Candy de León. Oh, mira, la del León. Ir a Irene. Hola, güey. ¿Cómo estás? Marta Morales, saludos, Bella. Pero no que me dijiste si te sigo. Celia. Celia Beltrán, no sé cómo ver si me sigues, Bella. Mándame tu usuario de Instagram para ver. Si no, no puedo. Dice Claudia. Qué bueno que tengas mucha confianza si debes decir todas las relaciones. Oh, sí. Sí, nuestra relación es impecable. No, porque a mí no me gusta salir. Quiere decir que yo no voy a dejar salir. Ya cuando se vuelan, anda de volado, que ya es cada semana. Digo, ya cállate. Para tu carro. La semana pasada no salí. Y anda de volado. Si me dice voy a salir, digo no. Y no es no y no va. Ya. Si me dice que no, no. Pero no lo hago y como a él no le gusta, no me trata de. Y como aquí estoy conociendo a gente todavía. No lo hago siempre, como quiera. Pero como la semana pasada pasé en la casa. Estaba tan cansado. Uy, la Siyo llegó a barrer. Siyo. Hola, Siyo. Ya llegó la Siyo. Siyuskis. Miren, chicas. Estoy bien contornada. Para no maquillarme tan fuerte los ojos, me contorneo bien fuerte. Mucho, eh. I just used, miren, esta es la paleta. Si quieren saber lo que estaba usando de contorno, es esta de, se llama Park Avenue Princess. Está pesada. Está bien, es bien elegante. Y este es el contorno que estoy usando. Este es de Tarte Cosmetics. Ok. Está espectacular. Si ustedes nunca han usado esta cosa, oh my God. Les digo que está para chuparse los dedos. Los amo muchísimo. Saludos cordiales, guapísimos. Hola, Marta. Alicia, ¿cómo estás, bella? Marta Alicia Negrete. Hola, Marta Alicia Negrete. Mari Chuy. Hola, hola, bella. Lairi Ferreira. ¿Cómo estás? Bellísima. Huele a chocolate esto también, chicas. Dice, yo sí te sigo en Instagram y tú a mí no, dice Cristal. Cristal, mándame mensaje por Instagram y dime para seguirte. Hola, chicos, ¿cómo están aquí? Candy Sexton. Aquí ando, chicos, chicas. No se olviden de mí. Pues, no, bella, tú eres la que te olvidas de nosotros, ¿eh? Sí, tú desapareciste, güey. Yo eres la desaparecida, la candy, candy. Dice Anahiel, aquí casual, viéndolos mientras trabajo. Soy artesana mexicana. Ándale, ¿qué estás haciendo? Artesana mexicana. Dice Marta, no, andes, ponte alcohol para los zancudos. ¿Me está viendo que me estoy rascando el chucho o qué? Es que si vieran los mordidas que tengo, son mordidas, ¿eh? Ay, chicas, anda bien mordiado, digo, mordiado. Y él se pone de humor, como que... Ay. Odio las chicas. Si hicieras esas casas de eventos en la recámara, fuera bueno, ¿no? Estás viendo que no me puedo respirar. ¿Qué quieres que me quiera tanto haga? Sí, de verdad no me puedo ni respirar. Anda aquí como muriéndose. Te saludo desde Colombia. Hola, Diana, ¿cómo estás? Saludos a Colombia. Aquí andamos, Walter. Aquí andamos a ver si... Te veo desde Tijuana, dice Stephanie. Hola, Stephanie. Salud. Bellas, no olviden, por favor, darle like a esta página. La que se vaya pamba, ¿eh? Si se van sin darle like a esta página, les va a salir... Les van a salir chinches en el chucho, ¿oyeron? Híjole. Denle like a esta página, no olviden. Ya las mandó a morirse, chicas. Saludos desde Texas. Sherry. Sherry, Texas. Hello, Sherry in Texas. Hi, Sherry. ¿Te hablas en inglés? ¿Cómo estás? I think she speaks en inglés. Oh. ¿Cómo estás, Sherry? ¿Cómo estás? Sherry, Sherry. Les mando saludos desde Michoacán. We were talking about Sherry. Tom Ford tiene una fragancia que se llama Love Sherry. Blast Sherry. But it's not for you. It's more for me. It's more sweet. ¿Un floral? How do you know I won't like it? ¿Por qué te gustan? What? ¿Es it good for Kira? Ah, trae Kira. Mira, está loco. We'll bring a sample. Traeme un spray, ¿no? Dice el chucho, ahí, Leo. Si de ellas es que no. Les dije que si no le dan a esta página, si no me siguen en Instagram, les va a salir chinches en el chucho, ¿oyeron? Así que se van a acabar el año sin nada. Van a acabar el año bien hinchadas del chucho. Ay. Saludos desde Honduras. Hola, bellas, Honduras. Saludos, Honduras. Saludos, chicos, desde Nueva Italia, Michoacán. Hoy pensé que la otra Italia. New Italy. Saludos desde Wisconsin, dice Sara. Oh, Sara, Wisconsin. Sherry, dice, I'm good. Hi, Sherryl. Sorry, if you can't speak English. A lot, eh? Everybody here speak Spanish, mostly, ¿verdad? Uh-huh. Like, 99% speak Spanish. How are you? Ya les di seguir. Saludos, este es Lázaro Cárdenas, Michoacán, México. Erika, gracias, Erika. Marily, hola, saludos. Hola, Bella. Ay, ya está. Digo que se siente cuando te rascas. Qué, chicas, ahorita nomás me estoy poniendo una prebase de Urban Decay. Qué guapa, guapa. Es la Urban Decay esta. La original, eh? Por si estaban en el pendiente que quieren saber qué me pongo en el párpado del ojo, le estoy poniendo la prebase. Dice Agnes que ella no tendrá chinches. Claro, Bella, porque tú sí me sigues en el Facebook, en Instagram y en YouTube. Uh-huh. Andan en YouTube. No se desolviden YouTube, Bellas. En YouTube también me pueden seguir como Leo Sandoval en YouTube. Llegamos a los 100,000. Ya me llegó mi placa. Luego van a ver un video sobre esto que les va a encantar. Pero vayan a YouTube. Aquí ando, soy Candy Sexton. Candy, Candy, Sexton. Salgo más, salgo más. Qué, chicas, ahorita me voy a poner color en la cuenca. Vamos a empezar de afuera para adentro. Hola, Leo, te sigo en todas tus redes. Ya ven, chicas, aprendan a Matt Fit Duarte, que me siguen en todas mis redes, eh. Pámbara, que no me sigan en YouTube ni en el Instagram. Leo Sandoval, M-U-A en Instagram y Leo Sandoval en YouTube. La parte más favorita de todos ustedes, empieza la transformación del ojo. ¿Qué más? Yo ya te sigo hace años. Yo ya te sigo hace años, yo creo, es el asillo. Sí, sí, tú sí me sigues. Por eso tú andas enchinchada. Walter, tengo el párpado muy, muy, muy graso. Recomiéndame algo, probando varios primers y nada funciona. Has usado la, hace, hay una prebase que se llama Shape Tape Eyeshadow Base, de Tarte, que está buena también para los ojos grasosos y si te sella la sombra, trata ese, lo puedes comprar en Ulta, no más, o en Tarte.com. Me siguen viendo que me estoy rascando. No es tan duro, no te sirve la línea tan dura. ¿Ven? Pero siempre que está mirando, uso los colores de afuera para adentro. Vamos a hacerlo en este lado también, para que se mire igual, los dos lados. Leiosa, nomás. Aquí anda Fanny. Hola, Fanny. ¿Pueden ver? ¿Ven? Perfecto, ¿no? No hay mí. Oigan, bellas, ¿cómo les gusto más? ¿Con el cabello largo o cortito? No, largo. Díganme. Si miras sexy con el pelo, lo largo, miren. Me lo quiero comer todos los días que lo miro. ¿Cuándo me lo corté lo tenías? Lo quiero como una paleta. ¿Cuál es que me lo corté? Paleta de coco, para jugar con los cocos. Voy a ver si aguanto otra vez. Yo estoy dejando que me quieres que el cabello... Este es Gloria que corto. Tú cállate, Gloria, nada te pregúntate. Hola, ¿cómo están? Está mascarendo Diana. Hola, bella. Hola, mascaju. Diana Largo. Hello, Diana Largo. Mari Flores Corto. Uh, la Moana dejó que corto. Corto. Martía Corto. A las que digan corto, no las quiero para nada. Váyanse a fregar. Los diablos. Verónica Martín. Nadie les pregunto. También lo que es mi polares, eh. Cuando lo tengo corto, ahí están. ¡Ay, Leo! Queremos el pelo largo. Bienvenida, te divertirás. Reply to Liz. Hola, Liz. A la tía se le gusta largo. Claro. Es bolosa. La tía se. Dice Gloria, si te ve mejor. Corto. Dice Liz, largo. ¿Verdad, bellas? Mi cabellito largo. Bueno, es que, de hecho, me hace falta un cortecito de los lados bellos nada más, pero. Sí, ahorita tiene que ir a un retoque, pero la barbera de los otros, la nueva barbera, no trabaja los jueves. So. Ok. Vamos a hacer una historia para Instagram. Hay que esperarlos. Para que vengan a verte. Es algo más, abejan. Dices a los de Instagram que vengan a verte a Facebook para que vean cómo te matillas. Instagram, come see me. Vengan a verlo, chiquas. Chicuase. Chicas. Chicas, chiques. Vengan a verme en Leo Sandoval, M-U-A, en Facebook. Vengan. Vengan. Para que vengan, bellas, ya está acá no hay uno en el Instagram. A ver, deslizan. Queremos todo el amor de todas las personas que estén en las redes sociales. A ver. A ver. Desliza hacia arriba. Ahí voy, chicas. A ver, carnal en el Instagram. ¿Qué más me sigue? Ok, chicas. Me estoy poniendo. López. Todas que me quieran seguir, síganme en Instagram como Leo Sandoval, M-U-A. Ahí estoy. Ok, sigo leyendo sus mensajitos. Ya compartieron. A ver, toda la bola que andan por acá. 240. Todas las que compartan este video en este momento, en sus grupos, donde quieran. El año que viene van a estar un año más jóvenes. Así que todas compartan a la una, a las dos y a las tres. Compartan todas. Toda la bola. Allá no hace frío, dice Gloria. Está medio fresco. Ha estado fresco en diciembre, pero... Está 72. ¿No es un frío que digas no se aguanta como Denver? No. Pero sí está fresco. Puedes andar en traje de baño si quieres. Me chingo, mi diva. Yo dije corto. Dice Liz que me gusta hablar como Rapunzel. A mí también. Lo bueno que es que yo soy la persona que está casada con él. Cuando yo diga cómo me gusta, sí se pierda. Ay, gorda. Ay, güey, me cayó. Me dijo gorda, eh. Ya me estaba cayendo. This is your Instagram. Wait, one, two, three. Hey guys, come see me on Leo Sandoval MUA so you can see how I finished off my makeup. Swipe off. Up, up, up. Me olvidó que tú no tienes esa... ¿Qué tienes? Swipe off. No, no tienes, honey. Porque tú eres pobre. Es que la opción bella es de que le dicen por arriba solamente la tengo yo. Y usted me está diciendo que les diga mentiras a la gente. I have it, you don't have it. A ver, ¿qué más veías? Vamos a ver quién más anda por aquí. Ya compartí esa flor la pieza, Angelín también. Estoy poniendo un color cafecito chocolate en la cuenca. Y afuera para adentro para darle una definición natural. Um, where are the liquid eyeshadows from Tarte? No. Never mind. Venga. Pa 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 pa. A ver. Pa 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 pa. ¿Quién más bellezas? ¿Quién más? Hola hermosa pareja. Saludos desde Chicago. Hola Lucerito. ¿Cómo estás? Hola Lucero. Gracias. Cecilia. ¿Quieres la mera mera? Que ella diga cómo le gusta corto largo. Oh, gracias. Sí, es verdad. Me gustan tus uñas. Gracias mi amor. Sí. Estas son de colección Maricruz. ¿Verdad? ¿Es su nombre? Yep. Maricruz que vive aquí en Florida. Liz Lemus dice, yo será recién nacida. Compartí 22 veces. Uy, ya ven chicas, aprendan a Liz que compartió y se va a ser más joven y más bella el año que viene, eh. Mmm, va a tener 21 años ya. Diana, es la primera vez que los miro. Hola Dianita. Hola Diana. Dale like a esta página para que no te pierdas nuestros videos en vivo. Y las fotos que les subo, les subo videitos de risa también. No sean wangas, eh. No sean wangas. Pónganse activos acá. Chicas. Ahorita, chicas, voy a hacer la cosilla dramática que regularmente no hago. Pero me voy a poner un color negro en, eh, por afuera del ojo. Ya ves, honey. Te estoy diciendo que las mexicanas estaban así. Liz dice, compartan, si comparten, adelgazan 10 kilos de putazo. Cuenta la leyenda. Ya ves, no solamente es la Joss. Me gustó el video del maquillaje con los ojos tapados. ¿Te gustó? Sí, se los subo. A mí no, wey. A mí no, wey. A mí no me gustó eso. Estás loca. ¿Qué se acuerda de esa canción cuando eran jóvenes y de ellas? Simplemente los mejores como artistas y personas dicen Lore. Gracias de ella. A Lore. Chicas, voy a cocinar porque me estoy poniendo este pinche color negro y no quiero dejar, no me quiero quedar como un mapache cuando acabe. Porque como voy a hacer un look de los labios bien natural y voy a usar un labial que les gusta a ustedes, no quiero, no quiero estar como bien oscuro. Y a Leo le gusta este look que voy a hacer ahorita. Solo no quiero cagarla porque es uno de los favoritos. Eso quiere decir look dramático, bella. Es dramátiquísimo, eh. Si los labios van a ser naturales, va a ir a la guerra con los ojos. Ahorita van a ver. Juan, me encanta cómo te maquillas ese Yolanda. Con atención, amor. Gracias, Yolandita. Vive en Dallas. Hola. Qué emocionante con los ojos tapados. Sí, bella. Ese video está aquí en esta página. Por eso les digo que le den like a esta página si no nos conocen. Les subo también videos por acá para que vean. Este es mi video favorito. Este es de los haters que hizo Leo. ¿Cuál, Pita? ¿De los haters? ¿Cuál, bella? Recuérdame. He hecho tantos videos que no me acuerdo. ¿Verdad? I'm like, ¿cuál? Buenas tardes, Leo y Walter. Hermosos, Adriana. Hola, Adriana. Buenas tardes. ¿Qué horas son donde tú vives, wey? Hola, me encantan los dos. Dice Yolanda. Hola, hermosura. Gracias, Yolanda. Miren, chicas. Cuando me pongo el color negro, me lo pongo nomás por afuera. Todavía están online. Uh, Jessica, claro, se que acabe. Sí. Es que empecé en el principio, mis amores. ¿Puedes mostrarme ese look? Creo. Gabriel López. Gabriel López. This is the red dress look that you like. Remember? Yeah. That red dress that you love to put in, it's got the glitter. See how it's coming out. Sorry, chicas. Sí. No se acuerda de las looks que le gustan, pero esta es una de las que él escogió hace tiempo, que no me conocía en ese tiempo, pero como que él se enamoró de ese look. Ya sé cuál. Uh-huh. Yeah, 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 yeah. Están saliendo jeans, chicas, en la radio. Yeah, yeah, yeah. Te maquillas bien chingón, la verdad, dice Liz. Gracias, Liz. Oh, my God. Pero esta look requiere el delineador bien fuerte. Pero ahora vamos a ponerle el fan. El fan. Pon tus manos otra vez. Tus ojos están quedando bien bellísimos de sencillo. Gracias. Si te gusta, qué bien, eh. A mí también. Sí, sí. ¿Qué? También se va arreglada uno. ¿Qué te pasa? No, a mí eso también se va arreglada uno. ¿Qué te pasa? Ay, sí pasa. ¿Cuál misa vas? Yo voy a misa. Yo voy a misa. Ok. ¿Y si ya te empecé a seguir en Instagram? Puta madre. Chicas. Todas alto. Quiero que todas saluden a un chico que me encanta su trabajo. Andrés Lugo. Yo no ajeno, eh. Yeah. Hola, Andrés. ¿Qué haces? Hola, Andresito. Chicas. Síganlo, síganlo, síganlo. Eso sí, con él, mis respetos para Andrés Lugo. Siempre se me olvida su apellido. Pero Andrés hace un trabajo increíble. Para que Walter diga, ese se mira bien bella. Sí, Andrés. So pretty. Miren. Así que saludenlo, chicas. Saluden a Andrés Lugo. Saludos, Andresito. ¿Qué haces por aquí? ¿Qué haces visitando a los pobres? No, no. No. Corazón confidente está padrísimo, es de jeans. Sí veías, Andrés Lugo. Increíble su maquillaje que a mí me encanta. He says, hi, love you more guys. We love you more. So me pongo el brillo Estos son nuevecitos que acaban de salir de Tarte Se llaman Liquid Sea Glass Nomás se ven en Sephora o Tarte.com Para que sepan Miren Y como yo trabajo para Tarte Hola Andrés La promoción es gratis Gracias chicas por saludarlo Me está saludando Tiendo la tiesa también Que no se pierde Si ahorita estoy usando un pincel chiquito Para renovar La cuenca ahorita Mañana voy a escoger las ganadoras de la rifa Me faltan como Cinco o seis números a la fregada Ya no las voy a vender Las voy a rifar así ya Como ya regresé a trabajar No tengo que andar rogándoles Que compren el número de la rifa Así que creo que faltan como cinco o seis números de la rifa Pero mañana vamos a escoger a la ganadora Y suerte para ustedes Mañana la ganadora Ahora se escoge para esto Mañana para la rifa De más de seiscientos dólares chicas Ahora me voy a quitar el polvo que traigo abajo Liz se burla de la tiesa ¿Verdad? Siempre se pueden quitar el polvo Con el que están Cocinando Baking ¿Se llama? Ahorita me voy a poner baking por aquí abajo Porque Es difícil poner el make-up No, Bella Si tienes práctica No No No, mi amor Es fácil I have to practice Before I lose Practice Ay, Bella Es que no tengo tiempo En esta mente ahora sí No tengo tiempo You should do You should do Like a little thing Where you're doing Gina's Dina's make-up Es que trabajo para Tom Ford Bellas Pero Tom Ford Es una marca de maquillaje Demasiado cara O sea Ahorita nomás estoy cocinando esto Chicas No se preocupen Me lo voy a quitar Pero mientras me pongo el rubor Y todo eso Porque ya estoy bien Highliner ¿Ven? Voy a poner Rimer Dice Pita ¿Cuánto cuestan? ¿Cuestan 20 dólares Pita? Los números Hola Yo soy la tiesa La Ford Sí, Bellas Tom Ford es una marca buena Pero para mí O sea Para ustedes Mi audiencia que yo tengo No estoy diciendo pobres ¿Eh? Porque le voy a decir No estoy diciendo pobres Honestamente es demasiado caro ¿No crees? O sea Para mi audiencia Sí Porque los labiales ¿Valen cuánto? Ustedes dígame chicas Ustedes Si yo les recomiendo Un labial de Tom Ford De 55 dólares ¿Lo comprarían? Y son buenos Son buenos Eso sí les digo Que los labiales de ellos Están espectaculares Tienen pigmentos Están bonitos Tengo varias chicas Esos son los chiquitos Los grandes Enseñales un chiquito Y un grande Ese cuesta 55 dólares Un chiquito vale 35 Chicas Tom Ford Y un chiquito Cuesta 38 Como este 38 No 35 Sí Pero La razón de que no se los digo yo A ustedes Es porque No es que les estoy diciendo pobres ¿Eh? Mejor que te esconde Está nuevo Lo regalo Lo regalo Deme que te decía Mira chicas Me lo iba a poner Pero está nuevo Y lo voy a regalar mejor Tom Ford ¿Cómo se llama? Es un lip-on Me lo dieron cuando fui a entrenamiento Es limitado Ya no lo hacen Sí Solo uno No Dice Fabi Que ya no compraría Sí Fabi Está muy demasiado caro Pero sí son buenos Chicas Sí Como Fabi ¿Cuál es? Si es una línea cara Que tú siempre has querido Tratar que lo compraras Para ver Que él es el chiste Cual fuera Es el de Nico ¿Te acuerdas? Ajá Ese lo compré yo chicas No es lo que me lo robé Lo compré Chistoso Ok Sí lo compraría Pero no Pero lo pondría en un cuadro ¿Verdad? Lo compraría para poner en cuadro Sí bellas Cuando yo hago maquillaje Hago maquillaje con productos Que yo más o menos pienso Que ustedes pueden comprar Aunque Tarte Mucha gente en México No puede comprarla Tampoco It Cosmetics Así que trato de usar Cosmetics ya está en México Sí pero no pueden comprarlo No O sea se compran Tarte no está en México Pero se vende en Puerto Rico Cuando les hago sorteos Andan de huangas Les hago sorteos bien padres Y no participan Miren chicas Bello looks smoky No me voy a poner delineador Ya me puse rimer Esta es la primera vez Que no me pongo delineador Porque hice unas pestañas Espectaculares Que las hice yo Ahorita que las alineé Y me las puse todas Yo quiero como dar Un look para las pestañas Que ustedes quiero que vean Para que se miren Para que se miren El ojito más llenito Leo que manchado la tiesa Se escucha tentador Es que ya tú no conoces a Flor Flor es muy Debe ser frígida No es frígida Es muy rígida Cuando se siente como incómoda Se pone muy dura ¿No Hany? Sí Dura Como la canción Dura 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 Se pone demasiado nerviosa Y se pone muy rígida No frígida Y eso le dijimos Le dijimos que era una tiesa Entonces le puse la tiesa Le digo Flor Aguángate Relájate Que no mordemos Cuando la conocimos En Denver Pero oh my god Es una persona tan amorosa Con mucho amor Muy bella Yo la he conocido en persona Privadamente Y es una persona espectacular Nomás que Ay Le invitamos a la fiesta De despedida de los otros Y estaba tiesa Y trajo a su Su marido Que estaba Guapito Cabroncito Chiquito Pero el esposo Está guapo Bien amable Y él es el de la fiesta La tiesa no Él es el que le gusta El party Y chicas Yo siempre me pongo Pestañas abajo Porque yo creo Que renueva Mis ojos Para que se miren Más Como Más wow Ven No se mira la diferencia Y ahorita me pongo Un poquito de sombra Encima de eso Pero este es un look Natural para mí Tarte es buena Pero prefiero gastar En Tarte Que en Tom Ford Si Eso si recomiendo Si 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 Y este Yo no vendería O sea yo no les vendería Tom Ford a ustedes Si a mi la compañera Me paga dinero aparte Por utilizar mis redes sociales Para venderle Es el negocio de él No es mi negocio Aunque muchas compañías Ahora como empleados Quieren que utilices Tus redes sociales Para vender Si Como Stacy She got so excited Cuando me dije Cuánto gente Tiene Como Yo me estoy enseñando Esto ahorita Pero no quiere decir Que lo voy a usar Y podemos hablar De eso Si Si Hablo de Tom Ford Bellas Pero Si me pagaran Sería otra cosa Para promocionarlos Ustedes también son un amor Es que me dan ñañadas chicas Que se me arremia así Es la cosa que se me arremia así Si chicas Porque no le gusta Cuando me miro Cuando ya me miro como mujer No me quiero ni tocar ¿Vio mi cara? Me miro como que soy una persona extranjera Como que soy de otro pueblo Son la misma vieja de él La misma vieja de él Alguien está cocinando Y aprendiendo de mí What is she who's that? ¿Por qué no te levantas Para verte? Salome ¿Qué quieres vernos bellas? ¿Qué quieres ver? ¿Lonjas? No, yo no quiero que mires Nada más que el maquillaje Esto es clase de maquillaje A mí Es un tutorial de maquillaje No de cuerpo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están bellas Ok chicas, miren Este es sin delineador Chicas, miren el look Cómanse las manos Chicas Es para las fiestas Claudia Lagunas Miren No Claudia no No se le antoja No Cuando me miro así No se le antoja nada No Él no quiere ver nada Aunque tenga antena Pues no quiere ver mi antena Love the Earth Los estoy viendo por primera vez Y se ve padre Desde Puebla Hola Andrea Un besotas a Puebla ¿Cómo estás? Oh Andrea Saludos a Puebla Mi amor Ok bellas Síganme en Instagram Por favor Mi canal de Instagram O mi página de Instagram Es esta Miren, aquí estoy Instagram Nos voy a seguir ahorita En este momento A cinco que me agregaron Así que Aquí está una Vamos a ser una Fan de Kenia O Steam Kenini Acá está Otra Otra Y otra Creo que ya Miren chicas Pestaña Pestaña Smokey Eye Pueden ver Me voy a retocar Un poquito Este brillo Aquí adentro Duele hasta matar Miren chicas Qué perra ¿No? Y ahorita me pongo Rubor Para que miren La diferencia Pero sí Me voy a poner Una sombrita So yo siempre Me gusta poner Una sombra Abajo del ojo Porque Yo siempre digo Que ayuda A difuminar Y a como A refrescar Un poco Lo de abajo Del ojo Y siempre me pongo Como una sombra Que sea como Del color De la sombra Pero los voy a enseñar En este ojo Para que miren La diferencia Voy a usar una Que brille un poco Tener el tiempo Es la primera vez Que los veo Y me encantó Hola Laura Hola Laura Carla Nunca me puedo Poner pestañas Práctica bellas La práctica Te ayuda bastante Sí Práctica 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 Lots of practice Miren bellas Así aunque no crean Viendo yo Es como aprendo Yo hacer lo mío Miren qué bonito Se mira O sea Puedes regar Las sombras Es una cosa Que puede hacer uno Es que Puedes regar La sombra Usando colores fuertes Pero miren la diferencia Entre este ojo Y este Está más smoky Y como voy a salir De noche Pues yo me quiero Verme en perra Coquita Hola Coquita Somos hasta Perú Ah Coquita Como Coquito Como un Coquito Puerto Recaño Coquita Coquita Me dieron ganas De un Coquito De un tip Para ponerme pestañas La práctica Bellas No hay tip Es práctica Sí Compra un par de pestañas Súper baratos Chafas Que te cuesten Como un dólar Un peso Lo que sea De donde vivas Y práctica Y práctica con esas Esta tienda Que se llama Forever 21 Yo sé que hay Unas esas De México O Charlotte Roos O lo que sea Sí De ellas Y compra Ellos Venden pestañas Baratuchas No compres Una que sea Cara La que La que tú sabes Que puedes ir A la tienda Y comprártela Así nomás Como You know Porque está barata Y práctica Ponte Poniéndote Esas Y te juro Que vas a Aprender rápido Poniéndote Una pestaña Barata Cuando ya Si la desmadres No te va a doler Mucho Porque Pues te costó un dólar Hola Elena ¿Cómo estás bella? La Elena Gaitán La que nunca faltan Los videos Vengan a Perú Por un cevichito Oh que rico ¿No? Y también saludos Para Débora Estrada La que tiene nombre De villano De las telenovelas Débora Débora María Rodríguez ¿Cómo estás bella? ¿A qué hora son allá Donde están ustedes? Son bella Las 7.46 That's it Yeah Híjole Yo tengo que editar videos bella Porque tengo El ¿Cuándo fue? El martes no subí video Hicen un vivo Porque Era navidad Y dije No, esas wangas No lo van a ver Mejor les subo un video en vivo Pero El El sábado Subo el último video del año Así que Estén atentos En verdad Si te pones pestañas postizas Las tuyas Se caen O dice Marta Es verdad que si te pones Pestañas postizas Las tuyas se caen No No Si te cuidas Si no Tienes que darle un break No puedes Un descanso Un descanso A la pestaña Pero no No es verdad Ya llegó la pilis Pilis La pilancon Si No hombre Esa wangas Llegó a barrer Llegó a barrer la pilis ¿Qué pegamento usas? Duo Duo Se llama Duo D-U-O Hola Julia ¿Cómo estás? Julia Julia Anda el gringo ¿Cómo estás Julia? Hola Julia Julia Hola Julia Hola mi pilis La hueramosa ¿Qué harán en año nuevo? No sé de ellas No sé si trabaje No me has quecho ya Él no sabe Qué es lo que trabaja Yo sé que tenemos que ir a la casa de Ceci Tenemos Bueno Si no vamos allí Yo voy a ir a St. Pete El 31 para Si me deja lío No se me pegó Y aquí voy Limpiando esta cosa Si yo trabajo muy temprano No salgo ellas Hace ese año nuevo Yo necesito descansar Porque si no No si trabajas muy tarde No sales Si él trabaja como que Entra a las 12 Y sale A las 9 A las 9 No va a ningún lado Y si trabaja muy temprano Como que a las 5 Si es una shift como media Like mid shift Como de 11 a 7 8 Right Él sí Quizás Quizás Que no trabaje el siguiente día Sí Porque A mí no me hacen bien Las desveladas Nada bien Ando de pelos Si no duelo mis horas Sí Se pone bien Hola guapos Yo tampoco sé usar pestañas Práctica bella Práctica 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 Voy a agregar a Carlos Correa Y a GHS 075 en Instagram Les estoy agregando Así que si quieren seguirme Síganme en Instagram En la distancia El Google Next ¿Le aburrió la música a él? Hola guapo Yo tampoco sé usar pestañas Ya lo habéis leído Fíjate que te lo pones Y Yo prendí como Walter Por eso lo veo Se están fijando De acá de atrás Estoy viendo todo Cómo le hace Y de hecho En el video Donde me maquillo yo No sé si lo han visto Tengo la misma técnica Que él tiene Para ponerme pestañas Que estaba riendo Le dije Mira Me las pongo como tú Él hace todo Como yo le enseñé Oh Dice Gloria Yo soy GHS Pues ya te agregué Bella A Gloria Hernández Sánchez Ya te agregué Las pestañas Él haría De abajo No sé usarlas Güerita No tendrías Esto que usarlas abajo Eso es más para Walter Porque es más dramático El make up Sí Y yo estoy tratando De verme más You know Natural Más natural Para no verme Tan dramática Como Bueno Porque me pongo tanto Ahorita me voy a poner rubor Para que miren la diferencia Ok Ahora vamos a ponerlo rubor Siempre empiecen así De atrás Para enfrente Dice Fabi Si pestañas A veces no luce El maquillaje Eso hace que resalte todo Sí Verdad Fabi Aprendiste A ella le encantan las pestañas Ay sí Cuánto la arañaba Fabi Y con las arañas Ahora le encantan Sí Que se ponga pestañas Si aprendes a ponerte pestañas Te pones un poquito de rimer Y te pones la pinche pestaña Que sea tu favorita Oh my god Es como la cosa Más espectacular Que tú puedas pensar en ello Sí mira tan bello Ok Me estoy poniendo Un brillo Nomás acá En la entradita Ok Ahora me voy a Me voy a contornar Un poquito Bueno Retocar el contorno No algo como que sea Tan Bueno Para ustedes sí Pero es que me voy a quitar El polvo Que tengo aquí En En Hola güerita Güerita moreno ¿Cómo estás bella? Me voy a quitar este polvo Con el que cociné Que es polvo translúcido No güerita Si no dejarás control Todavía no acaba Si así dejarás tu control Demarcado No Miren ahorita Me lo estoy limpiando Siempre me lo tengo que retocar Lo hago de atrás Para enfrente Saludos y bendiciones Me gusta ver tus videos Rosalinda Reina Hola bella Hola Rosalinda Gracias Esa es Fabi Yo no las uso Las tengo largas Pero en mis trabajos Que hago en maquillaje Siempre les pongo Mis pestañas largas ¿Puedes ver? Hagan un video Para que nos enseñe Please Bella Hay videos en YouTube De cómo maquillarte Pasos fáciles Todo está en YouTube Leo Sandoval En YouTube Hay videos De cómo maquillarte No te lo puedes perder Está todo allí Si no lo has visto Pues estaba espera Yo sí lo hice ¿Dónde está mi? Ahorita voy a agregar A Adri Gutiérrez En Instagram Y a Sorry chicas Estoy buscando Mi highlight De Tarte A Vilén Corona También Porque tengo uno Que me pongo siempre Que I will not sing Ok My Tarte Pro That has all the four highlights Sorry chicas Estoy buscando algo Espectacular Oh ¿En el cuadrado? Un último brillo Sí Y por el hoy Casi no limpio yo No hay limpia Antes que me ponga Mi 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 Quiero ser En lunar Ah Ya Ya me la traje Ok chicas Ahorita Me voy a poner A mí me gusta Ponerme un brillo Para acabar Cuando me pongo pestañas Siento que ando volando Pues sí Es que no estás acostumbrada Bella La costumbre Quien sigue Agregame Leo Please Donde En Instagram ¿Cómo estás en Instagram? Bella Deja voy a los mensajes En el Instagram Miren Bellas Les voy a enseñar Para que vean Que yo no les miento De Instagram De los mensajes Que se me triplicaron Déjenme un segundo Esa es la cola Para que miren Brito acá Ven como cambia ¿No vas a poner Aline verdad? No Miren bellas Estos son los mensajes De mi Instagram Si los ven Vean Son algunos Me faltan hasta Tengo 4 semanas Vean Así que cuando no les contesto Ya saben por qué Pero Buenas tardes Dice Polanco Hola hermosa ¿Cómo estás? Hello Jorge Ok Ya me puse eso Ahora me voy a poner Mis Mis birthmarks Mis lunares Que me pongo Ya estoy contestando A una chica En Instagram Hola hermosa Le puse hermosa Hermosa Ahí está Videochat Bellas Cuando me marcan A mí por Instagram O por Facebook Yo nunca contesto Porque muchas veces Es demasiado tarde Recuerden que yo vivo En Florida En Florida son 3 horas De diferencia Y me han llamado Desactivé las llamadas De Instagram Bellas Porque me llamaban Demasiado tarde Mucho Muy tarde Mala onda ¿Qué más sigue? Ahora me voy a poner El delineador Me voy a usar Dos delineadores Y me gusta marcarme El labial Más grande De lo que está Claudia Lagunas ¿Cómo es tu nombre En Instagram? Bella Me encanta tu meca Bello Bello Te quedó como siempre Dice la Fabis Gracias Fabi Martin La artesanía petral Espero que me ponga La peluca A ver chicas Todas envíenle Por ahí un corazoncillo A la Fabi Martin Es básicamente La primera petra Que me siguió En YouTube ¿No? Y en Facebook Así que Es una artesanía Es antigua Tiene antigüedad Así que a Fabi Martin Échenle un corazoncito Tiene muchísimo Que me sigue Y de hecho La conocí en California Y se hubiera quedado Trabada abrazándote Pero como el marido Andaba ahí Hermoso Saludos desde Guatemala Dice Isabélix Hola hermosa Ándale Yo nunca te he llamado Y ya ni me contestas Y te voy a bloquear No Fabi No se me totera Fabi A ver Voy a ver Me diga mi totera La Fabi De ellas La última vez Que me mandó mensaje Si es cierto Fue lunes Feliz navidad Para ti Para Walter Mis mejores deseos Ok chicas Me estoy poniendo Un delineador Oscuro Café Y me voy a poner Uno suavecito encima No estaba echando mentiras Bella Si me mandó mensaje Lunes Y yo no lo había visto A ver Dice Claudia Lagunas Leopoldo Janet Janet 8705 A ver Vamos a buscar a ella Janet Chicas Hay veces que le mando yo mensajes Y no me los contesta ¿Saben por qué bellas? Porque Siempre en la noche me grita Que ponga la luna En el teléfono La lunita es para que no molesten No molestar algo así Y se me olvida quitarla en la mañana Cuando me manda mensajes Cuando los veo Es que a veces Como una buena Un buen marido Le preparo su comida Para que se la lleve ya Bien lista Bien linda Y no me contesta Dejen que me ponga I'm going to go here And then I'll come back ¿Sabe? Pues andale Corre A ver chicuelas Volte a ver al baño Como quiera Te voy a lavar las manos Porque tiene muchísimas sombras Pero ¿Qué están? ¿Qué me cuentan? ¿Qué hay? ¿Qué me dicen? Hola pita musa Hola hola A tus hombras A ver chicas Aprovechemos Que estamos acá Vamos a Instagram Todas las que me estén siguiendo En mi Instagram Las voy a seguir Aquí estoy Miren Aquí estoy Las voy a seguir a todas En el Instagram Voy a seguir a esta chica Que está aquí Miren Ahí está Perfecto Feliz año 2019 Lo mejor de lo mejor Paramos Besotes a ustedes bellas Besotes 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 De año ¿Cómo ando? Hola pita Aquí andamos Fui a cenar Esa es la La candy Sígueme en Instagram Envíeme mensaje Bella Si no la sigo en Instagram Envíeme mensaje Por favor Aquí me mandó Cali 6618 Hello Aquí estoy Ya te agregué Leosito Ya te agregué Cali Ya te agregué Bellas Déjame Le mando un mensaje Hola Cali Ya te agregué Bella ¿Cómo estás? Agrégame Ya te sigo Dice Irma Gracias Bella Ya llegó mi Mariela del barrio ¿Cómo estás Bella? Me perdí el final Porque se me quemaba la cena No Bella Aún no acaba Walter Fue a lavarse las manos Verdad Pili Que está tan bello Estoy bello chicas Es que ustedes me quieren Por eso Eres fanático De los funcos De la muñequita De Sailor Moon Sí mira Acá me dio una La Pili Otra me la dio Flor Si algún día Me quieren regalar algo chicas Algún regalito Envíeme cositas De Sailor Moon Me encantan Me encantan Me encantan Me fascinan Ahí ya llegó Walter chicas Voy a poner las joyas Y recuerden Que las que se salgan Pamba Para las que se salgan Miren Mientras Déjenles enseñe Cómo me pongo Una Una pestaña Por arribita Nomás Para que vean Esto es lo que hago yo Agarro la pestaña Si no puedo abrir la caja Quiero enseñarles Cómo ponérsela Ok Agarro la pestaña Se la ponen Por dentro Miren Dejen Busco Una Una así Por dentro Se la empiezan a pegar Para afuera Y listo Bellas Bien Se me cayó Pero así se la ponen Se la ponen por dentro Y luego se la pegan Hasta afuera Y así se la dejan Y cuando se la quiten Pues se les pega Bellas Es súper fácil Es que esa está Media sucia A ver Dejen a ver Si puedo ponérmela Igual me voy a bañar Les voy a enseñar Como me pongo yo La pestañota Esperen Para que me olvides ¿Listas? ¿Listas? Necesito A ver ¿Dónde está el espejo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Está detrás Que se pegue bien Y ven a lo que estoy haciendo A lo que estoy haciendo ahorita Es pegándome la bellas Para que se pegue bien Y amacice Pero ven que fácil Me la puse Y luego la paro Para que se pegue bien Y listo Hola mi Jessy Hola bellas Fiu fiu ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esos hojasos zapatillos Donde uno me salta Y otro me zapatea Vean Fiu fiu Azul Y luego veía Se ponen un poquito De color Rápido Hoy te voy a hacer Un look bien rapidito Miren Ya ven chicas Miren Déjame hacer un look Mientras Walter sale de allá Es que estoy peinando Mi peluca Para que no se mire Solamente es un color Bellas Un color Las que dicen Que no pueden Es porque no practican Bellas Miren Si No practican You have to practice Véanme ya Solamente un color En el oclayo Y se acabó Vean Un ojo Azul Miren Miren Chicas Ahí está Voy a poner Otro lado Me pongo Me pongo un poquito En el huesito Azul Mientras Están las penas Yo las entretengo Bellas Azul Ya ven Ya ven Te están preguntando Cómo se llama El pegamento Se llama Duo Bellas Duo De Uo Duo Si lo quiero hacer Smoking Pues hacemos Hacemos el oclayo Smoking Miren 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 cuánto me tardé En ponerme Un ojo Un ojo Un ojo Con el Miren Miren Listo Ve Solamente Asegúrense Ya Asegúrense Solamente De difuminarlo Todavía no Salgas todavía Chicas Parece una diosa India Estamos para allá Que te ven ¿Estás listo? No te dejaste Miren Miren Bellas Eso Se ve muy bien ¿Qué? Lo que te hiciste ¿Vas a ver? ¿Ya ven chicas? ¿En qué? ¿En cuánto? ¿En cuánto me lo puse? Me lo puse 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 ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Me lo puse Oh Están en ese Joder En ese Si trajera Contacto Se miraría Más padre Pero vean Sí Creo que es blanco Se venden Ok chicas Están listas Para ver a la Kira Sexton Yo me quito esto Ay Me dio un fregazo Joder 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 Demándalo Para que me den papeles Me dio un guamazo Miren ¿Listas? Les va a gustar Ya llegué Chicas Bien Miren Que morena Me miro Bien Morena Este es mi look Para hoy Chicas Miren Pueden ver Cómo Más se peinan El cabello Si ustedes agarran Un cepillo Se enderezan El cabellito Diva Como siempre Ese sillo Bella Que salga Que salga Dice la Fabi La Fabi La Fabi Le encanta El pedo Y el olor A caca Oh my god ¿Qué creen? Ay Puta Puta Ok Se me cae el cepillo Pero pueden ver Chicas Bien JLo Me dejó Me voy a sentar así Miren Miren el cabello Cómo está de largo Espérense Cuando les ponga Las fotos Del look acabado Cuando ya Ya esté todo listo Pero Les digo Chicas Por eso Me maquillo Dramático Porque para mí Es una cosa diferente Yo voy a leerlo JLo Llegaste a barrer Ya llegó la manejadora Y no me acabo del labio Chicas Ahorita Labio Mira Ayer lo me golpearon Mira Fui víctima de abuso Bella Si son nuevos por acá No olviden Por favor Dale like A la página Sorry chicas No ha acabado mi labial Me miro bien chola ¿Qué dije yo esta? Miren yo esta Pues ahí en Rivera Híjole Tengo una amiga Que trabaja para Anastasia Y me regaló Este color mate Porque le dije Que me gustan Los colores mates Naturalis Entonces me dijo Oh yo tengo algo Que te va a gustar Y que me dio dos cosas Fuera de la caja Y yo dije No Ya me ganó Chicas Aprovecheme Porque el año que viene Me van a ver con frenos Voy a poner frenos Si se ponen un color Un labial natural Como color piel Flor me encantó el look Anda que peluca Dice la Fabi A Hilo le encanta Y luego le andaba a Hilo No te molesté Por lo que pasó Ya ves que platicamos Hace rato Dije yo creo que Adriana era ocupada Dice Claudia Papeles seguros ¿Lleves? Si chicas Acúsenlo De abuso doméstico ¿A quién? A ti Ni te toqué Wey Mira Mira chicas Me dejó un ojo morado No No me chicas Si Walter ve a alguien Que me hace así Así Lo dejas en cabeza Dios sabe que yo sé Cómo pelear Pero no No soy dejada Muy guapa Te quedó muy genial Miren Y esto Ok Miren el labial Ok Ahora vamos a ponerle El brillo Encima Ese es uno de los nuevos Que salió de Anastasia Que se llama Venus 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 Vamos a darle el brillo Que ayer no le gustan Estos brillos ¿De dónde son? Yo soy de México Bellas Y Walter es de Zacatecas Es de El Salvador Yo soy de El Salvador Yo soy de México San Salvador El Salvador Leo Pero ya llegué Yo me miro bien Bellas Con pelucas largas Cuando me maquille así Que me maquillé Ese día Que me maquillé Me puse cortita Sin nombre Estaba bien cachetón Parecía Kiko 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 con peluca Ya se parece a Kiko Sin peluca Mi cara Te voy a dar un trancazo Te voy a dar un trancazo Que te traigas el labial Chicas ¿Cómo le doy un trancazo Y yo sé con el palo En la trompa? Con el palo en la nariz Yo soy de ellos ¿Cómo estás? Mi hilo es la Jessie Pero ya llegó la hilo Ya era hora de irlo Ya era hora Tu diva acabando Y tu llegando Ok chicas Cuando ustedes se quieran hacer Como un smokey eye Yo siempre recomiendo Que se hagan un labial Más suavecito Para que se miren Como una latina Miren Yo voy a entrar al club Con un vestido rojo hoy Rojo topadito Y mi cabellito este viejo Así Polito Saludos a Polito ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Quién me va a tocar? ¿Quién me va a querer tocar? Muchas personas ¿Se acuerdan lo que se hizo negro En la frente de ellas? Es por eso Miren Por la peluca Miren lo negro Nadie lo puede ver Chicas Miren Mujeres Yo había mujeres Hasta me Me pinté las uñas Pero para que no digan Que no les enseño cositas Miren La piel Se me mira Espectacular No se mira tan maquillada En la noche Voy a salir así Como que Como la Queen of the Damned Pero es cosas que tienen que ver Miren Todo cambia Cuando uno se pone aretes Se maquilla El brillo Miren Y el labial Miren Más suavecito ¿Verdad? Miro bien Getona Me miro bronceada De madre Como que Yo estoy como de verano Chicas Estoy de veranito Así como que Miren Me voy a bajar la blusa Así No les enseño mucho Porque Aquí no se regala nada Y la baila Parezco como que Voy a ir a un concurso De belleza Que no digan Que soy hombre ¿Quién? ¿Dónde está el hombre? Aretotes Miren Estos aretitos De oro Con brillo A mi me gusta El brillo Chicas Si fueran de diamantes No hombre Estuviera yo Es que soy rica Si tengo un arete Así de Bella ¿No? Bella Ok Divino ¿Verdad? Chicas Lluvia de corazones Para la Cara Sexton Que les dio chichitas Les dio hombros Rebajé De los hombros Cuando uno está bronceada Se mira más flaca Si vieran mi panza No estoy jugando Ok chicas Las quiero mucho Feliz jueves Sipi sipi Gracias por pasarla conmigo No he hecho un video Para ustedes Para un tiempito So ahora al fin Pude hacer uno Esto puede ser un look Para el año nuevo Para las fiestas Que vienen llegando Y pues You know Pero no No voy a hacer show Nomás voy a ir a putears Voy a andar En el club de mamona Voy a entrar así Como que ¿Quién es esa latina Que va entrando al club Así como que Ya llegó la Jennifer Lopez ¿Verdad? Miren O una Kim Kardashian Una de las hermanas De los Kardashians Si No olviden Darle like a la página Bellas Por favor Denle like No se vayan Sin darle like Kiera Sexting Y Leo Sandoval Fans Oficial En YouTube También tenemos una Kiera Sexting I mean Oops En Instagram Y no estoy peda Y a Kiera Sexting Y Leo Sandoval Fans Oficial Aquí en Facebook También en Instagram Es igual Pueden ir allí Sipi 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 Ver un labial Fuertecito Como cafecito Se ponen un color De labios Desnudo como piel Y un brillo encima Y miren Ya te olvidé Miren de cerca Para que miren de cerca Los ojos Miren La ceja No se mira fuerte Nada se mira Como que horror Como mujeres Y voy a hueler Bien rico Mis lunares De Kiera Sexting Gracias Luby Sipi 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 También síganme En Instagram Chicas Leo Sandoval Sigan a Leo En Instagram Leo Sandoval M-U-A En Instagram En YouTube En Facebook En el infierno En el infierno En Twitter Leo Sandoval Es igual En todos los lados Chicas En todos los laditos So Ok chicas Las queremos mucho Gracias otra vez Por pasar este día Conmigo En este jueves Vamos a salir A putear Si te mando Video Gracias Marta Gracias Flor Las quiero mucho Gracias 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 Ya ven Hasta con camiseta De mi novio Walter Me puedo poner En una camiseta Y me miro como mujeres Miren Quien no cambia Que 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 Quien me va a decir Que que no Ve Las ilusiones Chicas Las ilusiones En la oscuridad Si me encuentran En la oscuridad Uno de sus maridos O novios Mi teléfono Se está muriendo Yo no sé Por qué No está conectado Ok Las quiero Las amo Las miro muy pronto Chaito Feliz Jueves Besitos